¿Puedo ir a la compra? 4 ok, nos debe ir quedando algo así ahora mismo aumentaremos ponemos esto en todas y aumentaremos a 5 como lo hicimos en la parte pasada aquí un azul en esta parte y otro azul acá en esta parte y el resto de color azul ahora solamente trabajaremos de esta forma en este colocaremos ahora si un negro ok, en el último y luego un azul en la que sigue colocaremos un azul ahora una negra un azul de nuevo una negra y por último un azul esto lo podemos hacer así un poquito para que se vea bien y lo mismo vamos a hacer con las 3 que nos faltan para que sea un total de 5 ¿vale? nos vemos en un ratito más lo que tenemos que hacer es otra pieza igual pero no tan igual es un poquito diferente porque ahora esta pieza que hicimos aquí tendrá que ir de este lado entonces todas estas van acá nada más es cambiar esta por esta ¿si? o sea, lo que voy a ir aquí la ponemos acá la... o sea, esto lo tenemos que poner aquí espero que me hayan entendido y nos vemos un rato más les enseño como esta hora hecha y pues nos vemos en un rato más ¿ok? y bien pues así es como nos quedan nuestras alas ya ven les dije que va intercambiado para que nos quede así ya que si no no nos iba a quedar así como está aquí y pues bueno ahora vamos a tener que hacer las plumas de la cola son tres nada más y pues vamos a empezar a hacerlas vamos a colocar primero una azul ahora colocamos una negra de nuevo colocamos una azul luego colocamos otra negra y por último colocamos tres azules y nos va a quedar algo así como esto ya vieron que yo le di la forma como de arquito para que se vea más perdón y hacemos otras dos como esta y nos vemos en otro tomás aquí he terminado de hacer las las tres plumas de la cola que lleva ahora vamos a hacer lo que vienen siendo las patas para hacer una tenemos que hacer una base de tres y dos arriba y ahora vamos a colocar tres arriba ahora colocamos dos de esta manera ahora colocamos ahora nuevamente colocamos tres ya saben el último así ahora colocamos dos solamente y por último colocamos tres nos va a quedar algo así como esto como esto ahora vamos a hacer lo que viene siendo la planta del pie por así decirlo para eso vamos a hacer una base de cuatro abajo y tres arriba ahora nuevamente aquí colocamos cuatro ahora colocamos ya saben tres ahora colocamos cuatro nuevamente nuevamente ahora colocamos colocamos tres ahora colocamos otra vez cuatro ahora aquí ven aquí no estoy poniendo el listol igual pongan listol en estas dos y solamente vamos a colocar una ahora nuevamente colocamos dos encima de estas así como se muestra y por último solo colocamos una uniendo estas dos por así decirlo metemos una aquí y la otra pieza en la otra bolsita y nos va a quedar algo así ok repetimos el procedimiento de este lado y nos va a quedar algo así como esto ok ahora vamos a colocar la pieza que habíamos hecho esto mirándose acá y esto hacia acá y esto lo juntamos aquí vale y a colocar resistor más o menos es en la tercera línea como por aquí y hacemos otra igual ok vamos a hacer otra pieza que no tiene nada que ver con el cuerpo solamente es para que nos queden bien fijadas las patas de mordekai eso no se va a ver ni nada va a ir por dentro así que vamos a hacer otra base de cuatro de esta manera y nuevamente vamos a colocar cuatro arriba ahora lo que tenemos que hacer es ponerle un poquito de restol aquí a cada punta y ahora metiéndola igual vamos a colocar una punta aquí una pata y la otra punta en la otra pata ahora vamos a poner restol aquí en esta parte para que se peguen estas y no se vayan a despegar esperamos a que se queme y ya tenemos todas nuestras piezas hechas solamente falta dibujar los ojos y ahorita nos vemos para que vean como se arma todo lo que ya hicimos bien gente así es como nos ha quedado la verdad es que yo quería hacer un cámara rápida de como iba armando pero la verdad es que no me salió ya que cuando estaba armando todo lo que ya armaba no tiempo y pues no se puede así así que primero les recomiendo que peguen las plumas de acá atrás estas luego ya se vayan con lo que viene siendo pegar las alas y luego ya que tienen esto pues dejar a un lado también la cabeza y armarla por aparte o sea que primero armen lo que viene siendo bueno peguen el pico luego pegarlo bueno pegar los ojos luego pegar el pico y así y al final ponerlo todo en su base de esta manera entonces este lo que hice fue para pegar esto esta parte es ponerle palillos no se se alcance a ver no se alcanza a ver que le puse más palillos en medio para que se reforzara y no estuviera agarrantando tiempo lo que viene siendo la figura entonces fue eso lo que yo hice si no me entendieron como fue que puse las alas les pondré un fragmento del video anterior en este momento y pues la verdad es que a mi me gustó como ha quedado la verdad se ve muy 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 padre se ve muy padre todo bien diseñado bien hecho así que si también te gustó como ha quedado no olvides dejarme un buen like para que así me inspire a que siga creando más figuras y si quieres que haga más personajes de un show más o regular show pues déjalo acá abajo en los comentarios igual si es la primera vez que ves uno de mis videos no olvides de hacer una vuelta por mi canal tengo más figuras de origami 3D y origami normal que te pueden gustar y pues eso es y todo mi nombre es Leonel Jaramillo y tú tú ya sabes hacer origami nos vemos en un próximo video adiós ¡Gracias!